Y eso compadre, una fotito con mi princesa para que nos acompañe en la chamba Ah, ya, bella mi sobrina como su padre, gracias compadre Pepe, ¿te molesta si cuelgo un zapatito en el retrovisor? Por favor, sería un honor para el caramelo compadre Gracias compadre, me dio este que ya no usaría Eh, compadre, pensé que te referías al zapatito cuando era bebita Muy bueno, 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 ahora sí, al chambear, vamos, vamos Hija, pasa Hola Tito, no pensaba regresar tan pronto, pero discutí con mi mamá, ¿puedo quedarme aquí hoy? ¿Tu mamá sabe que estás aquí? Ajá Por favor, pasa, ponte cómoda, siéntate, siéntate Ya Y, cuéntame, ¿por qué discutieron? Ay, me encanta darme la compra ¿Tienes hambre? ¿Quieres un sanguchito? Eh, ¿hay chicha morada? Por supuesto que hay chicha morada, da un segundo Charo, Charito ¿Qué pasa, Tito? Necesito ayuda, por favor, ha venido mi hija y quiere chicha morada Ay, no hay chicha morada Sí, ya sé que no hay chicha morada, por eso tienes que ir a preparar al toque, vamos No, no, espérame, no, un momentito, la chicha morada demora más de una hora en hacerse, Tito ¿Tanto? Sí Pero, pero yo, ¿qué, qué voy a hacer? ¿Qué hago? Ofrécele una limonadita ¿Limonada? Ya, puede ser, está bien, vamos, prepárasela No, Tito, yo tengo un montón de cosas que hacer, tengo que ir al mercado, no tengo tiempo, lamentablemente Anda tú, entra a la cocina y prepárala tú mismo ¿Eh? Pero Charito, la cocina no es mi fuerte Y va, ya, está bien, mire qué puedo hacer Gracias por nada ¿Qué? Pero, ay, Dios Y aquí están los tofis que tanto te gustan ¿Necesitas algo más? No, gracias No tienes nada que agradecer Esta también es tu casa, puedes venir cuando quieras Puedes venir a hacer tus tareas, puedes traer a tus amigos Incluso a Valentino, que me cae tan bien Por eso tú me entiendes mucho mejor que mi mamá ¿De verdad? Sí, al menos tú no te la pasas hablando mal de Valentino todo el tiempo Es que Lorena no lo conoce, en cambio, yo ya he tenido la oportunidad de hacerlo, ¿no? Es más, ya nos hicimos patas y me contó quién le gusta ¿Ya te contó? Sí ¿Y tú normal? Sí, sí, bueno, no conozco a la tal Antonella, ¿no? ¿Antonella? Sí, así me dijo que se llama la chica que le gusta ¿Le gusta Antonella? ¿Qué? ¿No te contó? No Qué raro, ¿no? ¿Y hace cuánto te dijo eso? Hace unos días Y por lo que me pareció, estaba bien templado, ¿ah? Y yo pensando que había algo entre ustedes O sea, Valentino me parece un buen chico y todo, ¿no? Pero igual yo preferiría que seas mayor de edad para que estés con algún chico, ¿no? Y si tienes 25, mejor aún porque entonces ahí ya tienes la madurez necesaria para tomar buenas decisiones ¿Qué pasa? ¿Dije algo que te molestó? No, no, no Es Lorena, ¿no? Seguro está molesta porque estás aquí conmigo, ¿no? No quiero hablar del tema Ya, pero puedes confiar en mí, hijita Yo por algo soy tu papá, ¿no? ¿Me quieres ayudar? ¿Te puedo decir, por favor? Quiero estar sola Sí, 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 claro Estaré abajo por si me necesitas ¿Qué fue, compadre? No sé, de repente Maripaz se molestó y me pidió que la deje sola Ah, la pitrimitre, seguro dijiste algo que no debías No, 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 estábamos de lo más bien ¿No te habrá mandado un pedal sin otra cuenta? Ay, una pregunta No, pero normalmente lo siento ¿Los alacranes? Ahí están Oh, se habrá arrepentido de venir, ¿no? No, 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 porque si no se habría ido y es muy directa Compadre, por mi experiencia con Happy Te puedo decir que los hijos son como las chelas Tienes que destaparlas y vaciar su contenido Solas no se van a abrir, ¿no? Claro, tienes razón Entonces yo debería insistir hasta que me cuente Así es, hermano, eres su padre y tienes derecho a saber Ahora, si me disculpas, voy a Ñoa Ya, dale Esta vez sonó, pero no lo sentí Tito Soy yo Oh, Linda, eres tú Las adolescentes son así Déjala, ya se le va a pasar ¿Pero no escuchaste lo que dijo Pepe? Sí, pero es que Pepe Tiene la mejor intención de darte consejos Pero los niños no son como una chela ¿Ok? Deja, dale tiempo Y ella volverá Olinda, yo como padre primerizo Siento que debería estar para ella, ¿no? A veces las chicas dicen una cosa Pero piensan otra Y yo creo que como su padre Debería abrazarle y decirle que todo va a estar bien Mira, en mi pueblo hay un dicho muy famoso Que dice Deja que el río se calme Antes de comenzar a lavar tu ropa No, no, no entender Ay, es que tú no lavas ropa Eh, mira Ahoritita Lo mejor que puedes hacer Es darle espacio Y ya tendrá la necesidad De venir a ti ¿Pero y si no lo hace? Lo va a hacer Nada es más importante para un hijo Que esperar que el padre Este siempre para ella Ya te entiendo Entonces si quiero apoyarla Lo mejor es dejarla sola Y tenerle paciencia, ¿no? Bien, Olinda Eso haré Muchas gracias Qué bueno que pude ayudarte No fue fácil También que ese refrán No, no lo entendí Causa Causa ¿Qué fue? Oye, ¿qué eres tú? Tú no eras de las Nuevas Lomas Por favor, identihícate Y dime los motivos de tu visita allá, Walter Valentino Bocanegra Vengo a buscar la Jato de Tito Valen... ¿Y tú por qué me miras así? Eres igualito ¿A quién? A tu papá ¿Conoces a mi viejo? Claro que lo conozco Somos íntimos amigos Hemos compartido un montón de vivencias juntos Y también hemos compartido una enamorada Se llama la Teresita Creo que te estás equivocando No, no... Ah, ya, ya entiendo, ya Recién le vas a conocer Mira, el Tito vive acá Justo en esta casa Ah, en esta Jato Sí, ahí vive Ah, ya, ya Chévere, hermanito Chévere Esas bachas La forma de hablar Tiene que ser el hijo del Tito Uy No me digan que ahora van a ir apareciendo Uno tras otro los guambrillos Y este Tito Sal, tío Hijita Dime, Tito Eh, hijita Disculpa que te moleste Pero ha venido tu amigo Valentino ¿Qué le digo, ah? Yo misma le voy a hablar Maripaz, ¿qué pasó? Te estoy llamando Oye, bien bonito el barrio de tu viejo, ah Bueno, la Jato no tanto, ya Pero por lo menos van a subir mis bonos Ahora puedo decir que estoy saliendo Con una chica de las nuevas lomas ¡Eres un idiota! ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Qué cosa? Es una cosa horrorosa de Antonella No lo puedo creer ¿Antonella? ¿Qué estás hablando? Ay, no te hagas el tarado Tú le dijiste a Tito que te morías por ella No, no, o sea, le dije para desviarlo A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí, ah? Me mintió No, no hagas un lío, por favor Después hablamos ¿Cómo que te mintió? Le gusta Antonella Ah, es eso Bueno, hija Es su decisión A no ser que esa chica esté yendo por el mal camino ¿Se mete porquerías? Sí, eso es Podemos hablar afuera, por favor, Maripaz ¿Encima lo admites? Buenas Perdón, la puerta está a ver Ay, Maripaz, aquí estás ¿Hace cuánto estás con Antonella? ¿Antes o después de que me dijiste para hacerte enamorada? ¿Enamorada? ¿Me pueden explicar qué diablos está pasando aquí? Ahora entiendo Resulta que este es un gilero Que estaba en secreto con nuestra hija Y a la vez trampeaba con Antonella, ¿no? Maripaz, me dijiste que no tenías nada con este chico Mamá, ¿ahora eso qué importa? Me engañó, me tienes que apoyar Tranquilas, tranquilas Voy a ser yo el que se ensucie la mano con este tipejo ¿Qué prefieren? ¿Que lo ponga de cabeza en el silo o lo tire por el desagüe? Ay, si quieras, no me importa Por favor, escúchenme, por favor ¡No! Se lo suplico, por favor, escúchenme Que sea rápido Mentí, lo admito ¡Ah, bótalo por el desagüe! Déjame hablar, por favor, déjame hablar Déjame hablar Maripaz, no te mentí a ti Le mentí a tu papá Le dije que me gustaba Antonella Para que nos dejara tranquilos a ti y a mí Tú eres la única chica que me mueve el bobo Por mi viejita ¡Ay, al silo! ¡Por favor, no, señorita! ¡No, señorita! ¡No, señorita, por favor, no! ¡No, señorita, déjeme, por favor! ¡No, bótalo! ¡No, señorita, señorita, por favor! ¡No, fíjalo! Le mintió a tu papá Le dijo que no tenía nada contigo Pero ya escuchaste el motivo ¿Tú crees que yo me voy a quedar de brazos cruzados Viendo cómo malgastas tu tiempo con ese impresentable? Señorita, un poco más de respeto No le hace daño a nadie, por favor ¿Empresentable o no? Yo no amo, mamá Yo estoy de acuerdo Maripaz, tú eres menor de edad Vives bajo mi techo Te vas a tener que señir a mis reglas No son tus reglas Son tus prejuicios No te gusta cómo hablas No te gusta cómo se viste No te gusta que tome mucha gaseosa Pero míralo, por favor ¿Cómo me va a gustar? Señorita, la próxima vez que me aparezca en su jato Bien, Charlie, voy a estar ahí Valentino, no te metas ¿Quieres? No lo calles así, mamá Para mí la silucina es bien sencilla La solución es que agarras tus cosas Y nos vayamos en este instante a la casa Ay, mamá ¿Por qué siempre quieres controlar todos los aspectos de mi vida? Porque te estás comportando como una niñita Bueno, en eso ¿Por qué no eres más como Tito? ¿Qué? Sí Él me escucha Y si no fuera por ti Él se hubiera llevado bien con Valentino Y lo hubiera aceptado como mi enamorado ¡Se acabó! Nos vamos en este momento Ven para acá Pero, Tito, dile algo Lorena, creo que esto debemos resolverlo en familia Yo creo que lo mejor es que no me contradigas Nos vamos en este instante Vengo después por tus cosas Señor Tito ¿Acaso usted nunca ha mentido por amor? Otra cosita Señor Tito, su ñoba, pela, gaseosa, ya está que baja, ya Te doy medio segundo para que te largues, impresentable Maripaz, todo esto lo hago por tu bien, hijita Tú no sabes qué es lo que es bueno para mí, mamá ¿Cómo no voy a saber lo que es bueno para ti, por favor? ¿Qué estás hablando? Chao, mi amor Me voy a mi jato volando Que está que se me sale el lápiz Chao, te amo ¿Cómo te puedes haber fijado en ese esperpento? Por Dios Hijita Avísame cuando llegues Dios mío Hijita, saliste a mí A ver, a ver, a ver Entonces el muchacho que vino hace un rato no es el hijo del Tito Es el enamorado de la hija del Tito Ah, ya, ahora sí todo tiene sentido El último de la hija del Tito